Así es, Jorge Eilin. Reacciones a nivel local. Los venezolanos que residen en el sur de la Florida justamente se sienten frustrados ante estos resultados que fueron anunciados por el CNE. Pero tenemos a José Amalio Graterol, que es miembro del Comando Venezuela, porque en tan solo minutos justamente el Comando Venezuela acá en la ciudad de Miami va a dar una rueda de prensa para dar detalles sobre esas posibles acciones que se van a ejecutar. Pero primero queríamos que nos hable acerca de esa rueda de prensa del Fiscal General de Venezuela que acaba de terminar en la que acusa María Corina Machado sobre ese ataque al sistema electoral e incluso algunos miembros de la oposición venezolana que están fuera de Venezuela. El mundo entero sabe lo que pasó ayer, así como el mundo entero y los venezolanos sabemos que en Venezuela no hay separación de poderes. Y dentro del fraude o el robo a la voluntad popular de los venezolanos el día de ayer, el señor Elvis Amoroso había develado esto de que había llamado a su amigo, William Sapp, para inventar un culpable del robo que ellos hicieron. Lo que está ocurriendo es que ellos se robaron la voluntad popular y ahora ellos quieren culpar a los victoriosos, a los que tienen la mayoría del apoyo popular de Venezuela, como es María Corina Machado y el mundo Gonzalo Urrutia, de haber cometido el fraude. Esto no tiene sentido, yo creo que la comunidad internacional y sobre todo los venezolanos, tanto afuera como adentro, no vamos a aceptar esta jugada. ¿Está en riesgo María Corina Machado, su integridad y quizás incluso hasta su libertad? Todo el que está en Venezuela está en riesgo, María Corina Machado es la líder de la oposición venezolana y vamos a esperar los lineamientos de la líder de la oposición venezolana que es María Corina Machado. Dentro de poco vendrá una rueda de prensa aquí, donde todo el comando y los voceros del comando dirán los lineamientos que ha dado María Corina Machado y el mundo Gonzalo Urrutia y los distintos partidos que acompañan al presidente electo de Venezuela, que es el mundo Gonzalo Urrutia. Bien, agradecemos a José Amalio Graterol, quien es miembro del comando de Venezuela acá en la ciudad de Miami. Pronto habrá un pronunciamiento en tan solo minutos, pero qué me dijeron los venezolanos que reciben acá en el sur de la Florida sobre esos resultados que se aseguran ellos, pues les ha generado frustración e incluso indignación. Escuchemos lo que me dijeron. Esta fue la reacción de cientos de venezolanos en el Parque José Martí de la Pequeña Habana, donde esperaron los resultados la madrugada de este lunes. Nos robaron las elecciones. Para la mayoría, el régimen gestó un fraude que fue planificado desde el momento en que el apoyo por la unidad comenzó a incrementarse. Un fraude, robo de votos, toda una estrategia premeditada, planificada. Fue un descaro, un fraude absurdo. Otra burla más para el pueblo de Venezuela. Este domingo los venezolanos en el sur de la Florida estuvieron por horas, bajo la lluvia, concentrados y apoyando desde Miami a quienes salieron a votar. Aseguran están indignados con el anuncio del Consejo Nacional Electoral, pero dispuestos a mantener el apoyo desde el exilio para salir del régimen de Maduro. ¿Quién realmente nos va a brindar esa mano para poder salir de esta tiranía? Con votos sabemos que no sale un comunismo. Quienes no son venezolanos, pero también sintieron de cerca el proceso electoral, aseguran que es ahora que los residentes de Venezuela deben forzar una salida del régimen. Venezuela tiene que hacer un cambio drástico, va a haber, pudiera ser hasta trágico, pero hay que hacer el cambio. Bien, y mientras estas reacciones se dan acá en el sur de la Florida, sabemos que en Caracas también hay reacciones que comenzaron hace tan solo minutos donde se escuchan algunos cacerolazos en algunas áreas, incluso en sectores populares de la capital de Venezuela. Se han registrado estos cacerolazos que no son más que protestas por parte de la ciudadanía contra estos resultados que se dieron a conocer durante la madrugada del día de hoy. Como les decía, acá en Miami estamos esperando esta rueda de prensa por parte del Comando Venezuela para dar a conocer sus impresiones sobre estos resultados y probablemente sobre algunas acciones de calles que se continuarán realizando por parte del exilio venezolano para apoyar a quienes permanecen en Venezuela. Por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes de esta información. Es lo que tengo en vivo. Soy Dorisera Alvarado, Noticias 23, Univisión. Gracias por ver el video.